Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Antes que nada quiero agradecer la hospitalidad del grupo del comité organizador y sobre todo la doctora María Teresa y la doctora Belén, igual que su equipo, que ha sido extraordinaria. Ustedes van a dar cuenta que mi español no es igual que el de ustedes, el de ustedes es mucho más lindo y mejor pronunciado, así que yo les pido disculpas antes de comenzar, que si digo alguna palabra que realmente significa otra cosa acá, que me perdonen, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y no comerme todas las heces como hacemos los puertorriqueños. De cualquier manera, el título que ustedes van a ver, cuando yo lo envié a las doctoras, los títulos que ustedes tienen eran el tipo de caso que yo iba a presentar, pero ahora les voy a poner exactamente el tipo de paciente que vamos a hablar. Así que por eso el primer título se llama pues los síndromes de poliposis adenomatosa. Muy bien, vamos a comenzar con un caso. Este es el primer paciente que presenta con un historial desangrado y entonces presenta para evaluación, y estos son los laboratorios. Me perdonan un segundo, es una cosa que no haya cambiado. Ok, muy bien. Y entonces mirando a los laboratorios, fíjense que la hemoglobina estaba baja. Esto era un judío de Venezuela, lo vi hace como cinco años atrás y entonces pues interesantemente, pues él de origen pensaba que era hemorroides, ¿verdad? Cuando lo hacemos los laboratorios vemos que la hemoglobina está bastante baja para ser hemorroides. Y entonces este es el historial familiar. Vamos a estar utilizando este tipo de historial. Fíjense que el paciente que estoy viendo tiene esta flecha, ¿verdad? Es un varón, por eso se utiliza el símbolo en este tipo de estudio, ¿verdad? Un cuadrado. Y fíjense que lo marcamos con un puntito porque él es el que tiene la condición. Si miramos su papá, aquí está su papá y su mamá, fíjense que su papá tuvo pólipos en el colon y también si nos fijamos vemos que el tío paterno tuvo también un cáncer. En este caso, fíjense que cáncer está dado, utilizamos el punto azul para poner cáncer. Así que el historial familiar de este paciente es importante porque había historial familiar de cáncer, tenemos la anemia y entonces procedimos a hacerle la colonoscopía o colonoscopía, como dicen acá. Pueden ver que este paciente tenía múltiples pólipos de diferentes tamaños, ¿verdad? Ninguno se veía realmente sospechoso para malignidad, pero sí, ¿verdad? Vemos múltiples pólipos. Y cuando uno tiene un paciente con una colonoscopía así, uno tiene que pensar en un síndrome genético, ¿verdad? Esto no es el paciente ordinario que viene con un pólipo para remover. Y entonces, pues, nos llega este paciente y la pregunta es, ¿cuál es nuestro próximo paso? Y yo tengo aquí cuatro alternativas. O llamamos a nuestros compañeros, los cirujanos con los rectales, procedemos a hacer una consejería genética y hacer la prueba genética, consideramos prevención con algún medicamento como aspirina o algún tipo de dieta, ¿verdad? Para disminuir o desaparecer esos pólipos. O le repetimos una colonoscopía en seis meses. Si yo le fuera a preguntar, ¿cuál es lo que ustedes creen que debiéramos de hacer aquí con este paciente con múltiples pólipos? ¿Alguien para la A? ¿Mandarlo a los cirujanos? Claro, están ahí al lado. La otra segunda, ¿verdad? Concedería genética. Pues realmente depende de donde uno practique el standard of care, ¿verdad? Cambia. En Estados Unidos, realmente el primer paso en este paciente, si no había evidencia de cáncer, es referirlo a hacerse las pruebas de consejería genética. ¿Por qué? Porque dependiendo si el paciente tiene un síndrome genético, el cirujano va a determinar si va a sacar el colon completo o si va a sacar, va a hacer una colectomía subtotal con una anastomosis hiliorectal. Así que en este caso procedimos a hacerle la mutación genética y encontramos, esta es una mutación en el gen APC, en inglés es el adenomatous polyposis coli gene, que es el gen que codifica la proteína, que se conoce como la proteína APC, que es la que nos ayuda a regular procesos de proliferación a nivel de las células. Y él tenía una mutación en ese gen. Así que inmediatamente sabemos que esto es un paciente con poliposis. Y vamos a poner esto en contexto de cuán importante es esto en los pacientes que presentan con cáncer de colon. Estos datos son nacionales, ¿verdad? Y vemos que el riesgo de cáncer de colon en la población general no llega al 5%. Estamos entre el 5 al 6%. En Puerto Rico es el 4%. Hay regiones de Estados Unidos que son más altos. Y sé que en Latinoamérica, ¿verdad? Están los primeros 5 cánceres de todos los países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Fíjense que si hay un historial familiar de cáncer, ese riesgo sube de un 5%, sube hasta 2 a 3 veces más, 15 a un 20%. Miremos los grupos de pacientes que tienen condiciones de pólipos, lo que llamamos amartomas, ellos tienen un riesgo tan alto como un 40% de desarrollar cáncer de colon. Y entonces mencionamos aquí como cuarto el síndrome de Lynch, de un 70 a un 80% el desarrollar pólipos. Y finalmente, los pacientes como el que acabamos de describir, que es poliposis adenomatosa familiar, que tiene un riesgo de hasta un 100% de desarrollar cáncer de colon. Y miramos esto en el universo de todos los pacientes que desarrollan cáncer de colon. Y fíjense que del universo de individuos, la mayoría son esporádicos. Son estos pacientes que vienen y que no tienen ningún historial familiar. No quiero olvidar felicitarles por lo que van a hacer, lo que escuché de la doctora que mencionó, antes de que yo presentara. Es importante conocer cuál es la prevalencia de pólipos, de pólipos adenomatosos, en la población donde uno practica. Porque muchas veces asumimos que nuestra prevalencia es similar a otros grupos, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Así que yo felicito al grupo, ¿verdad?, a los gastroenterólogos y a la Asociación de Gastroenterología de Colombia por hacer eso. Y yo espero enterarme de esos datos próximamente. A ver dónde estamos, ¿verdad?, comparados con otros grupos. Pues fíjense que, volviendo a la gráfica, es un porciento pequeño este grupo de pacientes que presenta con cáncer. Ahora, cuando tienen el fenotipo, el fenotipo es clásico, claro, y el riesgo de cáncer es enorme. Y en esta gráfica les pongo una comparación entre las tres condiciones genéticas que conocemos hoy en día, que están asociadas a múltiples pólipos. Y quiero hacer, ¿verdad?, mostrarles que estas son las tres que conocemos hoy en día. Esto sigue cambiando. Todavía tenemos pacientes que presentan con muchos pólipos y no sabemos qué es lo que tienen. Tienen y no tienen ninguna de estas mutaciones. Pero, lo que conocemos hoy en día, ¿verdad?, el primer grupo, la condición poliposis adenomatosa familiar causado por la mutación germinal en el gen del APC. Aquí se los describo, ¿verdad?, es autosómica dominante y puede presentar usualmente con más de 100 pólipos. A veces miles de pólipos. Ustedes vieron esa colonoscopia, ese video que les mostré, que habían cientos de pólipos. El segundo grupo que cae en este grupo de síndrome de poliposis adenomatosa son aquellos que tienen poliposis adenomatosa familiar, pero la presentación es atenuada. Así que en inglés se conoce como attenuated familial adenomatous polyposis. Interesantemente, es el mismo gen el que está afectado, pero la mutación en vez de estar en el medio del gen, es en los extremos del gen. Uno dice, ¿qué se importa? Bueno, es importante porque la proteína que produce entonces el gen tiene un poco de actividad. Así que va a tener una presentación menos agresiva. Usualmente estamos hablando de 10 pólipos, 15 pólipos, 20 pólipos, y no todos tienen que ser diagnosticados en esa primera colonoscopia. Puedes tener un paciente que se le hace la primera evaluación y tiene 5 pólipos, le repites una de las dos o tres años más tarde y tiene otros 3 pólipos, repites otra en tres años y tiene ya 5 más. Además, cuando sumamos los pólipos, eso se considera más de 10 pólipos, ¿verdad? No es solamente una colonoscopia. Y ese paciente hay que hacerle la evaluación para poliposis adenomatosa familiar. Fíjense que también es autosómico dominante, así que van a tener múltiples miembros de la familia con los pólipos. La tercera, y este es como diríamos el New Kid on the Block, o el último que se ha descrito hace 5 años atrás más o menos, es esta poliposis que se conoce como la MYH, Associated Poliposis, o la MAP, M-A-P. Y esta es causada por otro gen, no es por el APC. Este gen se conoce como el MYH y trabaja en asociación con el APC. Así que el fenotipo de ese paciente es similar al de poliposis adenomatosa familiar. Usualmente se parece al atenuado. O sea que no vas a tener los pólipos, tantos pólipos, ¿verdad? Como en poliposis adenomatosa familiar, pero puedes tener 50 pólipos, 30 pólipos, ¿verdad? Cerca de eso. Fíjense que a diferencia de los otros dos grupos que son autosómicos dominantes, la M-A-P o el MAP es autosómico recesivo. ¿Qué sucede? Cuando hacemos el historial familiar, no vamos a encontrar lo que usualmente encontramos de múltiples generaciones, sino que vamos a encontrar que a lo mejor los hermanos tienen pólipos. A lo mejor algún hermano tiene cáncer, pero no vas a encontrar a los papás con la condición. Y pueden ver el número de pólipos, que puede ser hasta tan poquitos como menos de 1, 2, 3 pólipos, hasta 1.000. El fenotipo de poliposis tiene varias presentaciones que quiero mencionar. Ya, ¿verdad? Todos hemos visto algún paciente con poliposis adenomatosa familiar. Este es el espécimen de colectomía. Pueden ver los múltiples pólipos y la lesión en el medio, que es un cáncer. También es importante saber que los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, en sus tres versiones, como les mencioné, pueden presentar con pólipos en el duodeno. Y les hago, ¿verdad? Esta mención porque normalmente cuando uno tiene un paciente que tiene muchos pólipos, es obvio, ¿verdad?, que hay que mandarlo a tener su colectomía, ya sea subtotal o total, pero no nos podemos olvidar del duodeno. La causa de muerte número uno en los pacientes con poliposis adenomatosa familiar es cáncer de duodeno, no es cáncer de colon. Así que no nos podemos olvidar del colon. También en la piel, algunos de estos pacientes, que también los conocemos como el síndrome de Garner, pero es la misma mutación, él en el mismo gen, puede presentar conquistes en la piel. Esto es un paciente mío que tiene múltiples quistes por todas partes. Es una de las presentaciones más fuertes que yo he visto, que casi cuando uno lo ve, o sea, se deforma el cuello y la espalda y todo. Casi le recuerda a uno, ¿verdad?, el hombre elefante cuando uno veía las películas. Y entonces otro detalle importante es que en la retina ocurre una hiperpigmentación del epitelio, que se llama CHRPE, o Congenital Hypertrophy of the Retinal Pigment Epitelium, ¿verdad?, ciclas en inglés. Y esto usualmente lo ve el oftalmólogo con un examen de fondo de ojo especializado, o el slit lamp, que es como le llaman. La próxima figura, la próxima foto que tengo acá, esto es una familia que pertenece al registro familiar de cáncer de colon que tenemos en Puerto Rico. Es una familia de un pueblo de la isla y tienen múltiples miembros afectados, sobre 15 individuos con la condición. Y casi, ¿verdad?, se vuelve una cosa de que piensan que esto es una maldición, una mala suerte. Nosotros hemos llegado a intervenir con ellos y eso es una de las cosas que, no sé si están haciendo un registro de poliposis aquí en Colombia, pero si no, nosotros estaremos encantados de darle las herramientas que nosotros utilizamos para tener su propio registro de poliposis y de cáncer hereditario. Esta próxima que les muestro acá, este video, es un paciente con poliposis adenomatosa familiar que viene, que presentó de seguimiento. En ese momento no sabíamos todavía lo que tenían muchos pólipos. Esa fue la primera colonoscopía. Así que yo saqué varios pólipos para poderlos evaluar. Obviamente, uno ve este fenotipo y ya sabemos, ¿verdad?, que hay que intervenir. Este paciente, interesantemente, le hicimos la genética tanto para el gen del APC como para el gen del MYH y no tiene una mutación germinal ninguna de las dos. Así que tengo un paciente con múltiples pólipos que parece tener poliposis adenomatosa familiar, pero no tiene ninguna de las mutaciones que conocemos. Uno dice, ¿qué yo hago con él, verdad? Ahora, pues el paciente, como no tenía la condición genética, me pidió que le sacara, en la de seguimiento, yo le saqué múltiples pólipos, le limpiamos el colon y lo estamos siguiendo ahora mismo, pero yo tengo la gran sospecha que vamos a terminar quitándole el colon. Ahora, como le pudimos limpiar el colon, pues vamos a ver qué pasa con él. Pero vieron que el fenotipo es idéntico que uno de poliposis adenomatosa familiar. Voy a poner la próxima. Muy bien. Quiero recordarles un detalle importante, que es que no en todos los pacientes que presentan con poliposis van a tener el papá o la mamá afectado con la condición, ¿verdad? Ocurre que en un 20% de los pacientes que tienen poliposis familiar, ellos van a ser la primera persona en la familia. Y esto se conoce como un de novo germline mutations o mutaciones primeras, ¿verdad? Las mutaciones nuevas. Ocurre, ¿verdad? Cuando esta mutación ocurre en el gameto, en la célula gameto. Así que los papás no tienen la condición, sin embargo, el paciente pues ve la presenta. No va a haber historial familiar y más o menos entre un 20 o un 30% de todos los pacientes con poliposis van a ser los primeros en su familia. Ahora, el problema es que una vez uno es el primero en la familia, uno, si este paciente tiene hijos, él tiene 50% de posibilidad de pasarle esta mutación a su próxima generación. Así que de ahí en adelante ya es una familia de poliposis. Y entonces, volviendo al caso con que empezamos, ¿verdad? Y si yo les preguntara, ¿para qué tipo de cáncer yo debo de hacer tamizaje o surveillance? Y yo les pongo aquí cuatro alternativas. Para cáncer de tiroides, para cáncer de páncreas, para cáncer de estómago o cáncer de odenal. Esto en un paciente con poliposis, como el que vimos al principio, que tenía muchos pólipos y tenía una mutación en el gen del APC. ¿Cuál ustedes creen? Todos, ¿verdad? Escucharon que dijo todos. Realmente son todos. Y aquí les muestro los datos. Aunque estos pacientes presentan con el cáncer más común que presentan, es el cáncer de colon, no perdamos de vista que pueden presentar con cualquiera de estos otros cánceres. Y a esto, ¿verdad? Les escribo el cáncer de rodeno, que es el segundo cáncer más común, aunque hoy en día es la primera causa de muerte en esta población. Cáncer de páncreas, tiroides. El de cerebro usualmente ocurre en niños menores de los 18 años. Y el hepatoblastoma en niños menores de los 5 años. Importante, sabiendo que, ¿verdad? Tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. Hacemos entonces endoscopías. Bueno, endoscopías. Aquí les menciono, dependiendo el tipo de condición, vamos línea por línea, para la evaluación del colon y recto en pacientes con poliposis adenomatosa familiar, voy a comenzar con una sigmoidoscopía entre los 10 y los 15 años. ¿Verdad? Es el hijo de un paciente, como diríamos. Y esto lo vamos a repetir anualmente hasta que veamos poliposis, sabemos que el niño tiene la condición. Si tuvieran las pruebas genéticas, lo que se le hace es, se le hace la prueba genética al niño, y si el niño tiene la mutación que tiene el papá, ya sabemos que tiene la condición. En pacientes que hay historial de poliposis adenomatosa familiar, comenzamos más tarde, entre los 15 y los 20 años, y los repetimos cada uno a tres años. En aquellos que tienen el MAP, ¿verdad? O la MYH-associated poliposis, comenzamos más tarde. Fíjense que comenzamos entre los 25 y los 30 años, no como la poliposis, ¿verdad? regular. Y estoy segura que alguien dice, Marcia, ¿por qué empezamos tan tarde? Pues empezamos más tarde porque este síndrome presenta con polipos usualmente entre los 40 y los 50 años. La mayoría de los pacientes con MAP son aquellos que presentan para su primera colonoscopia de tamizaje a los 50 a 55 años. Le hacen la colonoscopia y de repente el gastroenterólogo o el cirujano encuentra que tiene 30 polipos pequeños. Y ahí pues se forma el medio susto que está pasando con este paciente. Entonces, le hacemos la evaluación y usualmente tiene esta condición que es autosómica recesiva. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por donde yo vengo, la gente tiende a casarse con la gente que conoce en el mismo pueblo. Así que uno empieza a ver condiciones que son autosómicas recesivas en los pueblos que no se mezclan mucho, de la costa al centro. Y Puerto Rico, ustedes saben que es bien chiquitito. Así que hay regiones en donde todo el mundo está relacionado de alguna manera. A lo mejor son quinta generación o sexta generación, pero los genes empiezan a unirse. Y nosotros tenemos uno de los grupos más grandes de poliposis MYH que ha sido reportado. Tenemos ya sobre 30 pacientes en una población tan pequeña como la que hay en la isla. No olvidemos el estómago y el godeno. Hacemos endoscopias o gastroscopias y duodonoscopias que comienzan de los 25 a los 30 años y se repiten cada uno a cuatro años. El próximo video que les quiero mostrar es un paciente con poliposis adenomatosa familiar clásica. Fíjense este estómago. Además de tener la hernia, ¿verdad? Que se te la miraron. Pero fíjense la cantidad de polipos que tiene este paciente. Cuando uno ve esto por primera vez, uno piensa, wow, ¿qué hacemos con este estómago? Este estómago no hay que hacer nada con él. Estos pacientes, afortunadamente, aunque tienen muchos polipos, son fondic gland polips. Así que la patología es benigna. Y no se han reportado, o sea, el riesgo de tener cáncer de estómago es menos del 1% en esta población. Así que no enviamos a nadie a sacar el estómago. Sin embargo, el duodeno es otra cosa. Y les muestro aquí este paciente, otro paciente con poliposis. Vamos a ver dónde está. Él tiene polipos, pero no tiene muchos, pero se los voy a ver, se los puedo marcar. Aquí hay uno. Estos polipos tienden a ser planos. Ven este aquí pequeñito. ¿Qué pasamos? Ahí ven dos o tres de esos polipos. Pueden ver, aquí hay uno. Ellos tienden a crear como si fueran unas alfombras. En donde son un poquito más difíciles de sacar. Este paciente, pues ya nosotros le habíamos sacado varios y esto era de seguimiento. Así que no olvidemos el duodeno en estos pacientes. Porque la causa número uno de cáncer en población con poliposis, adenomatosa familiar, es cáncer de duodeno en este momento. Déjame ver si más adelante muestro alguno de los polipos. Aquí hay otro. Pueden ver, aquí hay uno flat que da más trabajo verlo. Pueden ver. Este es el peligroso y ese es el que tenemos que sacar con hacer una resección de la mucosa. Muy bien. Y entonces pues hablando ahora de qué vamos a hacer, cuál es el manejo quirúrgico de estos pacientes. Pues todo va a depender del número de polipos que tenga el paciente. Si la poliposis es severa, la recomendación es una colectomía total o proctocolectomía. Con el paucho, si la poliposis es menor, como sucede en el caso de poliposis adenomatosa familiar atenuada, tendemos entonces a hacer una colectomía, pero con una anastomosis iliorrectal. Y se hace cuando el número de polipos lo requiere. Así que un paciente, aún con la condición genética, si el paciente no quiere hacerse la cirugía, nosotros lo seguimos. Lo seguimos con evaluaciones anuales hasta que el número de polipos sea suficientemente alto como para enviarlo a cirugía. En los casos del MAP, ¿verdad? MYH Associated Poliposis, que les dije que el fenotipo es mucho más suave. Aquí pues las opciones van a variar de acuerdo al tipo de polipos, ¿verdad? El número de polipos. Nosotros recientemente sometimos un trabajo para evaluación al Clinical Gastroenterology and Hepatology y lo aceptaron, espero ya que en los próximos meses salga, en donde reportamos nuestra experiencia con pacientes con MYH Poliposis. Y lo que notamos es que estos pacientes pueden seguirlo clínicamente, haciéndole una colonoscopia anualmente, siempre y cuando el número de polipos no sea elevado. Nosotros tenemos ya un seguimiento de 5 años en este grupo de pacientes y ninguno de los pacientes ha desarrollado cáncer todavía. Eso no significa, ¿verdad?, que no lo van a desarrollar, pero es una opción. Para resumir, ¿verdad?, cuáles son estas banderas rojas que nos deben alertar que un paciente puede tener esta condición genética, dos que queremos recordar. Uno, si tiene 10 o más polipos adenomas colorectales. Dos, si tiene cáncer de colon en el paciente asociado a una poliposis. Estos son los que debe de alertarnos a nosotros para proceder a hacer la prueba genética. Y entonces, pues, para seguir con el tema del mismo caso que empezamos, ¿verdad?, el caballero que llegó, que le hicimos la colonoscopia, tenía múltiples pólipos, le hicimos la mutación, tenía la mutación en el APC, lo enviamos después a cirugía. La pregunta que les tengo es, opciones para quimoprevención, para estos pacientes de poliposis adenomatosa familiar incluyen una de las siguientes. Entonces, aspirinas o agentes no esteroidales para controlar los pólipos en el colon y los adenomas, agentes bioflavinoides como lo es en la curcumina, Celebrex o Celecoxis, ¿verdad?, que son estos coxtu, inhibidores de la enzima coxtu para los tumores desmoides o realmente no debemos de considerar opciones de quimoprevención en esta población. ¿Alguna idea? O sea, estoy segura que esta, ¿verdad?, ¿de todas cuál? La primera, ¿verdad? Sí, la primera. Y les voy a dar datos por qué aspirina y agentes no esteroidales es la opción, pero les voy a dar unos datitos en el punto de los bioflavinoides también. Muy bien. ¿Qué sabemos en el, para, para, por qué consideramos estos agentes como agentes de quimoprevención? Fíjense que este es el modelo que conocemos todos, el adenoma carcinoma, la secuencia adenoma carcinoma. Comenzamos con epitelio normal que tiene una mutación en el gen del APC. Esto es a nivel somático, ¿verdad? Y sabemos que después ocurren una serie de pasos, incluyendo la sobreexpresión de la enzima COX-2 y después una serie de mutaciones como la mutación en el oncogen K-RAS, después mutación en el P53 y finalmente pérdida del 18Q. Fíjense que a cada nivel las aspirinas y los agentes no esteroidales, incluyendo los agentes no esteroidales que son específicos para las ciclooxigenas A2, pueden paralizar este proceso. Y basado en esto es que se comenzaron a hacer una serie de estudios, de ensayos clínicos, evaluando diferentes dosis de aspirina y de agentes no esteroidales en pacientes con poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que tanto Zulindac o Celecoxib, ¿verdad? Que uno es Zulindac, no prefieres, uno no, lo que llaman non-preferential COX, puede ser bloqueo el COX-1 o COX-2, Celecoxib, que es un COX-2, se ha demostrado en estudios randomizados e igual en estudios de casos que disminuye el número de pólipos en pacientes con poliposis. No solamente el número, sino el tamaño de los pólipos. Y sabemos, ¿verdad?, por qué sucede. Ahora, desafortunadamente, estos medicamentos no son perfectos. Y nosotros publicamos un estudio en donde demostramos que los pacientes con poliposis que se les deja en un agente no esteroidal, aún después de haberle sacado el colon, y estos pacientes los estábamos siguiendo para desarrollo de pólipos en el hilio, hubo varios de ellos que desarrollaron cáncer en el recto o en el hilio, aún estando en la condición. Aquí les muestro datos de uno de los estudios, ¿verdad?, primarios que mostraron esto. Fíjense que aquí hay 77 pacientes con poliposis que se randomizaron a, en este caso, era Celecoxib, ¿verdad?, la dosis la pueden ver, era 200 miligramos al día o 800 miligramos al día. Y fíjense que en el porciento de reducción de pólipos, al grupo que se le dio 200 miligramos al día, disminuyó más o menos al 12% comparado con el polip burden, ¿verdad?, el número de pólipos, que también, pues, redujo en este grupo. Cuando miran la dosis más alta de 800 miligramos de Celecoxib, la disminución era casi un tercio. Ahora, ustedes saben que estos medicamentos tienen unos efectos secundarios terribles. Y poner a un paciente, ¿verdad?, exponer a un paciente a esta dosis por largo tiempo está asociado a problemas hepáticos, problemas renales, problemas gastrointestinales. Así que no es la mejor opción y hay que tratar de, ¿verdad?, de encontrar otras opciones. Y aquí viene este tema que brevemente les voy a mencionar antes de acabar. Estamos trabajando con un agente natural que se llama curcumina. ¿Conocen de curcumina acá? ¿Sí? Sí, ¿verdad?, se utiliza en una especie, viene de una raíz y se utiliza en las comidas, sobre todo en la comida asiática y en la comida de la India, se ha utilizado la curcumina por años. Y comenzaron a hacer unos estudios de animales con el modelo animal para poliposis. En donde se demostró que el darle curcumina a este modelo de poliposis disminuía el número de polipos y el número de cánceres que se desarrollaban en este modelo animal, que saben que es el mismo, ¿verdad?, la misma condición genética que los pacientes. Así que basado en eso y sabiendo las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de curcumina y sabiendo, como les mencioné, que dar inhibidores no esteroidales tiene muchas consecuencias, diseñamos el primer estudio que se publicó hace varios años atrás, en donde evaluamos la utilización de curcumina diariamente en pacientes que tenían poliposis adenomatosa familiar. Y en esta gráfica, ¿verdad?, comenzamos aquí, este es el número de polipos original, a los tres meses se les repitió la sigmoidoscopía en estos pacientes, igual se les repitió a los seis meses y en un grupo, a otra paciente a los nueve. Y pueden ver que hubo una reducción en el número de polipos en aquellos pacientes que se les dio curcumina. Esto eran dos gramos de curcumina, si mal no recuerdo. Basado en eso, decidimos hacer un estudio randomizado, en donde lo estamos haciendo ahora mismo con la Universidad de Johns Hopkins y nosotros en el Centro de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, para evaluar de manera científica, utilizando la rigurosidad de un estudio randomizado y doblemente ciego, si este agente funciona o no funciona para reducir polipos. Ya tenemos más o menos 30 pacientes, la muestra debe ser de 50. Así que quizás cuando volvamos a vernos, ya sea en DDW o en cualquiera de los meetings, o si me vuelven a invitar, les podré mostrar los datos de esto. Así que para resumir esta primera presentación, sabemos que el poliposis adenomatosa familiar es más de un síndrome. El más común, ¿verdad?, es el que es autosómico dominante, múltiples pólipos, pero recuerden que puede presentar con pocos pólipos, 10, 15, 20 pólipos, y aún así ser una condición genética. Importante tener en mente que no solamente es cáncer de colon, sino también cáncer de duodeno, ese cáncer importante en esta población. Tenemos que tener en mente que tenemos que desarrollar estrategias que sean individualizadas para los pacientes, que pueden incluir endoscopías, colonoscopías, colonoscopías como hablamos. También hay estudios más recientes que utilizan la cápsula endoscópica o estudios de resonancia magnética también para evaluar el intestino delgado, para ver los pólipos, sonograma de tiroides. Y finalmente, les quiero recordar que la consejería genética tiene un rol muy importante. Aún cuando a veces no tenemos todos los recursos económicos para poder ofrecerle a nuestros pacientes las pruebas genéticas, la consejería genética sí debe ser parte de este proceso para que el paciente entienda la importancia de tener esta condición y la importancia de pasarla a sus hijos y hacer prevención de alguna manera. En la próxima sesión voy a hablarles un poquito más de lo que conlleva la consejería genética. Pero para esta sesión, esto es todo lo que tengo. Gracias.